radio am fm con porto usb también vintage modelo vintage y su cajita marca en su tal en perfecto estado funcionamiento han cambiado órdenes de lugares y demás y fm m no se ve que era una novedad no se activar tenía onda corta vamos no agarra mucho antena perfecto estado también para que te dé una idea y también con un trabajo para es uno común de celu para poner a cargar ahí se ve la lucecita creo que se ve para cargarla en perfecto estado usada un año de uso la tengo guardada así que la vendo no 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 no